Easy, with a bit of yarn and blood of your own. But first, you'll need a contract. No importa, no son gaysca. Las mejores mujeres tienen pinis. ¿No has visto estos videos? Lóte los ojos, están chingones. Están súper chingones. Están flanendo y dicen, yes. Yes. Dale ya. Sí, sí, perdón, me estoy distraendo. Los más pinches difíciles. Los que te van a partir tu puta madre. Bueno, exactamente. El número 10 tenemos otro que es a Biker Emilian. Te lo encuentras en la catedral. Fíjate que es de los primeros jefes más agresivos. Y aunque puedas aplicar la regla de oro de mantente en su trasero y darle de nalgadas, ese tiene ataques que te golpean por atrás. Me la acabo de enfrentar de nuevo. De hecho, me volví a pasar todo el juego. Y me mató tres veces, aunque me la he pasado a ella sin subir un solo nivel. Y es cuando me di cuenta, oye, este jefe sí está medio perro. Ya empiezan a aumentar la dificultad. Y de hecho, tiene una habilidad en la cual se recupera sola. Que si no, tú no tienes tus botellitas, tus debilinas anticuración. Va a aumentar su vida de nuevo y se recupera como un cuarto. Es en serio. Y la pelea se prolonga, se acaban sus recursos. Y bueno, las cosas simples son cosas peor. Pero sí, es una de las primeras que empieza a ser bastante agresiva. Y de hecho, bastante fuerte. Sí, es fuerte. Pega duro, ¿eh? Sí, pega duro. Pega duro. Lo bueno es que lo que puedes hacer es, uno, mantenerte en su trasero. Dos, ponerte un papel de fuego. Porque casualmente un tipo te da un papel de fuego un poquito antes. Ajá. Y es lo que le puedes hacer daño. Puedes aturdir sus piernas y puedes hacerle un ataque visceral. Es como que lo ideal para vencerla. Y tiene estrategias, pero en sí, en sí, no lo puedes hacer parry, no lo puedes hacer otras cosas. Lo ideal es nada más volverte bueno. A partir de aquí, lo único que, aunque haya estrategias, lo único, lo ideal es... Volverte bueno. Get good. No hay otra... Y aún así, aunque haya estrategias, son estrategias complejas que tienes que... Sí. Contar tus golpes. Sí, bueno. En fin. En el número nueve tenemos lo que son el Señor de los Anillos. Así les digo yo. Ajá, ajá. Sí, ya. Ajá. Es not cool. Es not cool. Ajá. Bueno, este... Y de hecho, es una versión mucho más difícil que los Celestial Emissaries o The Living Failures. Porque estos tres cabrones sí se te juntan. Sí. De hecho, el peligroso, el peligroso es el que te lanza el fuego que, si no lo esquivas a tiempo, te baja toda la vida en chinga. Sí, sí, sí. Es bastante rápido cómo te mata ese cabrón. Y lo peor es que como tienes a ese güey que se te acerque, como tú dijiste, se te acercan todos los demás, sí es bastante complicado el hecho de poder esquivar a todos. Y sobre todo, prestarle atención a ese cabrón porque dices, ese cabrón nomás me tira de lejos. Exactamente. Pero no mames, no. O sea, todos, los tres se complementan. Uno a corta distancia, uno a medio y uno a larga. Sí. Entonces tienes que aprender a distribuir a quién matas primero. Sí te queman las manitas al cabrón. Y bueno, y de hecho, si prolongas demasiado la pelea y dejas que salgan sus serpientes, una se vuelve más fuerte y luego empiezan a salir serpientes del piso, créeme, la pelea se vuelve todavía más complicada. Sí, esos serpientes casi me matan como tres veces. La estrategia que puedes hacer es mata primero a los de larga distancia y deja, por uno, porque tienen la vida más pequeña y mantiene de mil, de corta distancia, el vivo. Y una vez que nada más se quede ese tipo solo, si le das un golpe, va a esquivar hacia la izquierda. Ni siquiera tienes que hacer dash, nada más lo sigues persiguiendo y le vas a dar un golpe, va a esquivar a la izquierda, un golpe y esquivar a la izquierda. Y así lo matas. Es un error de programación y así lo matas. De hecho, es la estrategia. Primero, trata de administrarlos, mátalos de larga distancia y nada más quédate con el de corta. Es, digamos, que lo ideal. Sí. Pero no hay nada, no hay otra que simplemente volverte bueno. No hay otra opción. De aquí vamos al número ocho, es uno de mis jefes favoritos y probablemente, mira, si este es, si nos mataste a Cleric Beast, este es tu primer jefe. Estamos hablando de Gascon, el padre Gascon. Créeme, para ser el jefe, mira, entre comillas, el jefe tutorial, creo que es el jefe tutorial más cabrón de todos. Sí, es el más difícil. Sobre todo por la, por la gran agresividad que tiene. Y básicamente es el que te dice, bienvenido a Bloodborne, cabrón. Sí, de plano. Porque de Cleric Beast, me entienden en su trasero y mátalo. Con German esto no funciona. Sí, no. Y luego con sus transformaciones. Y su segunda fase que es todavía mucho más agresivo. Sí, es mucho más agresivo. La única, las formas para matarlo a este es, uno, es débil a los cocteles de fuego. Número dos, si completas una misión opcional vas a encontrar una cajita musical que lo aturde. Pero hoy aquí hay problema, si lo utilizas más de tres veces, estimula su transformación. ¡Órale! Sí, entonces eso no lo hace sencillo. Eso no lo sabía. Sí, si utilizas la cajita tres veces y no las aprovechaste, como a tres cuartos de vida, saca su segunda fase. Y su segunda fase es mucho más difícil que su primera fase. ¡Wow! Sí, entonces créeme, lo que lo hace sencillo lo hace más difícil si no lo aplicas bien. No, eso no lo sabía. No lo sabía. Bueno, pues ahora ya te lo sabes, hermano. Por eso es que yo nunca... Es que como la verdad nunca me metió así tan gacho el chiquillo. Sí, el cabrón. Yo nunca utilicé la cajita. Yo tampoco. Después, cuando vi un video supuestamente de la historia de Cascón, dije... ¡Ah! Hice su questline y dije... Sí, pero bueno, sí, su mayor dificultad, más bien su mayor debilidad es el parry. Si aprendes a hacer el parry, puedes pasarte el juego tanto sin problemas. Eso lo hace sencillo. Es como lo volvamos a repetir, a fin de cuentas, es un jefe tutorial, pero muy brutal este cabrón. En el número siete, ahora tenemos lo que es el mártir Lugarius. Este tipo está cabrón. Sí, esa cabrón. De hecho, la última vez que me lo pasé hace como un mes, creo, o estaba jugando a ese cabrón, se me mató, güey. Sí, me mató fácil unas cuatro veces. Dije, yo no lo recuerdo tan difícil. Y no, sí, sí me mató. Yo, mira, la primera vez que me pasé Bloodborne, lamentablemente llegué a Cainhurst, demasiado sobrepoderoso. Ajá. Porque ya hasta había matado a Ebritas. Es una sección opcional que descubrí después, pero ya estaba yo sobrepoderoso. Pero cuando quise volver a me lo pasé con mi Bloodtinch y yo quería racullo, llegué con ese cabrón como nivel 40. Sí me tomó mis 20 intentos ese cabrón. Verga. Sí, y es que la mitad es como zoning, te trata de mantener a distancia, te lanza esos cráneos, y esos cráneos duelen bastante de sangre. Y ya en la segunda fase se vuelve mucho más agresivo y te empieza a atacar. Y lo peor es esa madre en el cielo que te lanza espaditas. Espaditas. Verga, son sus esperantes. Y bueno, trucos para este cabrón, cuando empiezas a cargar una especie de ataque, puedes hacerle un ataque visceral. Y lo más importante, cuando coloca la espada, dispara la espada. Destruyela. Porque te empieza a lanzar otras espadas del cielo y luego se te acumula todo. Y bueno, como lo repetimos, perfección es su parry, porque este tipo es, digamos, que lo más sencillo. Telegrafía bastante sus ataques y los puedes equipar demasiado sencilla. Y el parry es como que lo primordial con este cabrón. Sí. Porque tratar de matarlo a madrazos te va a tardar un poco porque te van a salir cráneos de todos lados. Pero sí, Martir Lugarios, muy buen jefe de los lugares más preciosos y de mis jefes favoritos. La verdad está muy chingón Martir Lugarios, de los mejores jefes. Y bueno, vamos al número 6, que es Lady María. Ah, la madre. El único problema que tengo con Lady María, una es agresiva, eso me gusta, sí tiene tres fases, segunda fase empieza a usar sangre, de nuevo tiene ataques que no puede esquivar por más que le intente. Ah, pues tienen una pincha al cáncer, en la segunda y en la tercera peor todavía. De hecho, en primera tiene un ataque que abarca prácticamente todo el mapa y en su tercera fase tiene ataques que lo abarcan en 360. O sea, entonces ocupa los 360 grados, por más que le trates de buscar, lo único que puedes hacer es esquivarla, más bien perfeccionar bien tu forma de esquivar. Y lo único problema con María es, uno, es que a la hora de hacerle parry es muy vulnerable porque la turda es muy sencillo. Incluso pueden ver cómo la puedo mantener aturdida una y otra y otra y otra vez. Y digamos, el combo es uno, dos, disparo, uno, dos, disparo. Lo repites una y otra vez y así matas a María. Yo, de hecho, la primera vez que lo jugué se me mató varias veces. Ya después me dijiste, pues hazle parry y vi que efectivamente era bastante sencillo matar a la parry. Pero ya después, ya después, dije, no, se voy a matar a esta vieja porque me encanta, además María, me encanta el personaje y la historia de María. Dije, no, la voy a pasar así, con pura pincha arma, sin pastillas, sin rayos, sin nada. Me vale madre. Y sí, me gusta muchísimo más porque es más compleja. Es una, exacto, muy biografía, está muy padre la pelea. Sí. Pero sí, lo malo es que es muy sencilla de matar por el parry. Sí, lo vuelve muy trivial. Este problema, es un problema y ese torde muy fácil. Es lo único que la tiene de mal. Si no lo tuviera, uf, sí estaría mucho más perro. Sí. Bueno, vamos ahora con el número cinco, que es nuestro buen compa, el German. Sí. Lo ves desde un principio y ese sí es un auténtico jefe final. Así es como deberían de ser. Lo único que lo hace débil es que hay como tres, cuatro ataques que son muy sencillos de hacer parry. Enfáran el resto, es agresivo, te viene encima, música preciosa, muy pinche preciosa. Muy pinche preciosa. Tiene ataques que de plano, no sé muy bien cómo esquivarlos cuando sale en el cielo y da una especie de os y levanta todas las flores. Tiene ataques para atrás, todo lo que puedas. Yo me echo para atrás y me sigue alcanzando el cabrón. Sí. No, yo no. Yo no me echo para atrás, para atrás, para atrás. Y ahora más ves cómo pasa su ola de viento o algo así. Y ya, fin del pedo. Pero sí, Gascon es brutal, eh. Para ser jefe final. Germán. Germán. Te estás confundiendo, carnal. Para ser Germán, es muy brutal este cabrón, eh. Me encanta. De hecho, es otro jefe como María. Le puedes hacer, ¿cómo se llama? Parry y le puedes tragarte tus pastillas. Pero es igual otro jefe que dije, ni madres, lo voy a matar a puro trancazo. Y se vuelve muy divertido. Sí, muy, muy divertido. Pero aún así, es un jefe. Lo único malo es que a mí no me costó mucho trabajo. Sí. De hecho, la primera vez que jugué Bloodborne me tomó tres intentos matarlo. Sí, pero tú lo pasaste después de... Bueno, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso, lo dejamos hablar después. Y bueno, en el número cuatro tenemos a lo que es Lawrence de First B-Car. Este cabrón, cuando hablamos acerca de The Cleric Beast, que si fuera más adelante en el juego sería más difícil. Efectivamente, este cabrón, cuando tiene fuego alrededor, tiene movimientos diferentes, está muy cabrón, ¿eh? Mira, fíjate que hace un chingo de daño, pero es por ataques de fuego. Si le colocas una ropa resistente al fuego, muchos de sus ataques se vuelven un poco más triviales. Pero si no la tienes, muchos de sus ataques son de un solo golpe. Sí, y luego la segunda parte, que uno diría, no mames, lo hace más sencillo, el pedo es que como tira lava constantemente, y luego escupe lava también, entonces ahí si no eres atento, te mata. Y más, como tú dices, si no tienes la ropa, ya te chingaste. Son como cosas fuera de tu control del plano. Bueno, porque todavía The Cleric Beast, en la primera fase la puedes esquivar sin problemas, pero tiene problemas que cuando te enfrentas a Quillac, del primer Dark Souls, cuando empiezas a escupir la lava por alrededor, no tienes a dónde escapar. Pero con Quillac sí tienes, sí es un chingo de espacio, pero con Lorenz no tienes. Entonces te echas para atrás, pero ahí lava, te echas para adelante, está Lorenz escupiéndote lava y golpeándote, y luego tiene ataques que te persiguen y te empiezan a seguir. Y si te acercas demasiado no puedes, porque tiene lava en su trasero, entonces las cosas simplemente se pueden ir peor. Que se joda Lorenz, la verdad. A mí me encanta su música también, no mames. Y también era muy buena música, pero cuando me lo enfrenté sin ropa de fuego, este cabrón me mató un chingo, me costó más trabajo que otros. A mí también me costó un chingo de trabajo. Hijo de la verga, Lorenz, la verdad, para mí fue el jefe más difícil del DLC, para serte sincero. Para mí, para ti, para ti, sí. Los otros no me costaron. Y bueno, para el número tres, es el jefe más difícil del juego normal, yo este cabrón, y mi jefe más difícil de Bloodborne. No te miento, me tomó como 30 intentos, pero también llegué como con nivel 30, 40 más o menos. A la verga. No recuerdo si era 50. Sí, yo también llegué con bajo intento. Pero este imbécil, más bien, esta pendeja Dor, este, Britas, de Dor of the Cosmos, esta hija de la verga, te... Híjole. Nada más, nada más se mueve, mueve un pinche tentáculo. Ah, perdiste 70% de tu vida. Ah, mira, qué chingón. Llegan hasta la segunda fase, haces de su colo beyond, que son los pinches rayitos. Ajá. Ah, te maté de un solo golpe, y son tres seguidas. Te juro, odio Britas. A mí la primera vez que lo jugué, no me costó trabajo, porque obviamente llegué sobrepoderoso. No mames, en el primer intento la destruí. Y te dije, tú me dijiste... Menos de un minuto. Y tú me dijiste, es que es tan difícil, cabrón. Sí, no. Mira, cabrón, mira, cabrón. Y ya después llegué con mucho menos nivel, dije, hija de la chingada. O sea, yo de pleno dije, a la verga, me largo, consigo más nivel, y la destruyo. Y ya desde ese entonces, llego siempre con nivel 70, 80, 90. Me vale madre. Yo también, pero no quiero lidiar con Hebritas de nuevo. Yo tampoco. Te juro, 30 horribles intentos. Es mi segundo jefe más difícil de todos los Soulsborns que me he pasado. No quiero volver a pasar por eso. A lo mejor a otros les costó menos trabajo, pero pinche Hebritas. Es dependiendo del nivel que llegues. Por ejemplo, a mí me costó muy, muy poco. Pinche Hebritas. Oye, neta. Hebritas sí la odio. La odio, la odio con todo mi corazón. Y nos vamos con el número dos. Mi jefe favorito de todo Bloodborne. También. Ludwin. También. No chingues. Este tipo tiene la mejor, en mi opinión, de las mejores orquestas de todo el México. Para mi opinión, la mejor música. Sí. De todos los juegos, creo. Es la que más me gusta. Sí, es muy buena. Y bueno, tiene dos fases. En su primer fase, es obviamente una bestia que es muy agresiva y tiene ataques por todos lados. Este también. Es muy caótico el güey. La regla de oro, aquí no la puedes aplicar. No. No te puedes quedar en su trasero. No. Porque te da una patada como de caballo. Exacto. Este, por frente. Tiene ataques por todos lados este cabrón. Y sobre todo, tiene dos ataques en específico que te matan de un solo golpe en la primera fase. Cuando sube y se queda como 30 años en el pinche aire, dices, ¿cuándo va a bajar? Ajá. Y bam, te cae. Y si no la esquivas, es un golpe. Y otra, cuando te carga enfrente, también es de un solo golpe. Sí, también es de un solo golpe. Y la verdad, es adrenalina pura en la primera fase. Y luego, ok, termina la primera fase y luego empieza la transición más chingona de todos los Soulsborne. Una cinemática en medio del jefe. Moonlight Grey Sword y bueno, se vuelve todavía todo un caballero más cabrón. Digamos que, como te dije, lo difícil de este cabrón es porque te está acostado en la segunda fase. Es porque una es una pelea un poco más caótica y en la segunda es un poquito más ordenada. Es más agresivo en la primera parte. Es como que demasiado rápido. Vas, golpeas, esquivas, vas, golpeas y esquivas. Así te la llevas constantemente. Pero en la segunda es mucho más disciplinado. Es más calmado. Es más frío. Pero como que mueve mejor sus movimientos. Son más lentos, pero son más ordenados. Entonces tú vienes de algo muy caótico y muy rápido. De repente te meten en algo muy lento. Dices, maldita sea. Te rompen el ritmo y no puedes. Sí, te rompen el ritmo y no puedes. Y sobre todo tiene su ataque en el cual sube su espada, lo carga y luego la deja tirar al suelo. Lo único que puedes hacer ahí es que trata de esquivar el primer ataque cuando sube la espada y luego mantiene su trasero. Porque ahí sí es lo que puedes aprovechar. Ahí en fuera, este, Ludwin. Y luego también lo puedes aturdir y hacer un ataque visceral. Exactamente. Pero se aturda por el daño que le haces. Ludwin de mis jefes favoritos. También de los mucho más difíciles. De los más cabrones. Me encanta ese cabrón. Mi favorito. Y bueno, vamos a terminar con la decisión unánime de toda la comunidad. Incluso dicen que es el jefe más difícil de toda la saga. Y es tu jefe más difícil. De Bloodborne, sí. De Bloodborne. De Bloodborne es tu jefe más difícil. Y para mí, si les voy a ser sincero, es de mis más sencillos. Yo lo maté en mi cuarto intento. No sé qué es tan difícil. Pero bueno, vamos a hablar del chingón, del más cabrón, del que te pega con su camarón. No estoy mintiendo. No. Estamos hablando del huérfano de Cos. Sí. Entras a este escenario enorme y ves a este pequeño me ve recién nacido y vaya que es agresivo a lo cabrón. Lo único que puedes poner a tu favor es uno, que puedes hacerle ataque visceral si lo esquivas a la izquierda. Y puedes cargar tu ataque y haces tu ataque visceral. Y dos, tiene como tres movimientos que es muy sencillo hacerle parry. De ahí en fuera, todo lo que tiene este cabrón es uno, es agresivo. Dos, hace un chingo de daño. Número dos, resiste un chingo de daño. Y su fase dos es todavía mucho más agresiva. Entonces, sobre todo el ataque de rayos que tú dices, ¿qué día lo estás haciendo? No mames, esa madre. Es difícil de esquivar. Obviamente tiene esos pequeños espacios en donde puedes correr o esquivar como tal. Pero sí es bastante, bastante agresivo. Yo la primera vez que le maté dije, no mames. La segunda vez que me pasé el juego dije, no mames. O sea, me dijiste, güey, nada más camina, pégale. Sí, está que ten. ¡Ah! Ya lo hace mucho más sencillo. Pero sí es... ¡Para la madre! Me costó un putero trabajo este cabrón. Y se lo voy a repetir, no es por presumir, pero es de mis jefes más fáciles. Pero no puedo estar en contra de la comunidad. La verdad, es el jefe más cabrón de todos. Y lo entiendo porque... Alguien, un veterano de Ninja Gaiden no le cuesta trabajo como yo. Pero si yo vengo de Dark Souls y soy nuevo en Bloodborne, este tipo pega muy duro. Soy nuevo porque los Dark Souls anteriores eran así como que muy... ¿Calmados? Muy calmados. Utilizabas tu escudo y con eso no mames, te librabas de todo. Pero llegas a uno en donde no tienes escudo y es extremadamente rápido, sí te... Sí. Sí te causa un shock. Ese tipo es de plano muy, muy pinche agresivo. Y bueno, si lograron vencerlo, perfecto. Son como el 15% de los jugadores que lograron vencerlo. Sí. Les sientanse orgullosos. Y bueno, ¿por qué hicimos esta lista? Una, porque salió Bloodborne gratuito para PlayStation. Sí. Y número dos, en nuestra primera lista de Dark Souls 3 nos pidían que si pudiéramos hacer más de las mismas. Y pues nosotros nos encantan estas series con mucho gusto. Y bueno, la siguiente lista será para cuando salga Dark Souls remasterizado. Dark Souls remasterizado. Hermano, ya te lo tienes que acabar, que no te has pasado. Ya sé, ya sé, me lo voy a pasar. Pues es que, güey, estoy jugando a Nier Automata, ¿qué quieres? Este cabrón se quedó trabado en Orsten y Smog, ¿cómo ven? No, pero además estoy jugando a Nier Automata, no estoy jugando Dark Souls ahorita. Bueno, ahí está, espero les haya gustado. Ustedes ya nos van a contar cuál es su jefe más cabrón. Y bueno, ahí está, acabamos. Espero les haya gustado. Y si no, me valen madre. Bloodborne, el mejor exclusivo de PlayStation.